¿Qué es la Copa Sudamericana? Va a ser difícil con un rival complicadísimo también, así que esperemos llegar bien. Sí, mira, ya el día de ayer entramos a la concentración para llegar bien a ese partido. Tenemos que estar también un poco aislados por el tema de bioseguridad que la Comunicol pide también, así que esperemos llegar todos, que no haya ningún caso positivo ni nada. Entonces, llegar bien a ese partido va a ser muy importante. Como te digo, también no sabemos si vamos a jugar el día sábado, si jugamos sería perfecto también para tener un poco más de ritmo y pensar ya luego en palmaflor, pero como te digo, estamos a la espera de eso, nosotros entrenando a full siempre y el profe también va a preparar ya sea el partido del sábado o del miércoles de la mejor manera. No, la verdad que siempre lo que uno quiere es mejorar cada día, cada año que pasa, tratar de superarse. Siento ahora que estoy mucho más maduro que antes, uno va ganando experiencia con los partidos, con los campeonatos, con los mismos compañeros que tenés al lado, aprendiendo de todos. Así que, como te digo, esperemos que sea un gran año para mí en lo personal y para el grupo. Estamos esperando que empiece el campeonato, poder jugar de una vez y, como te digo, tener una buena participación en la Copa Sudamericana, que es lo que buscamos siempre.